Para estar saludable y en forma es vital tener una buena alimentación, de esta manera mantiene adecuados los niveles de colesterol, que hay de dos tipos, el bueno y el malo. Aquí está el colesterol bueno, que es conocido médicamente como las HDL, el colesterol malo que es el LDL, vamos a ver, el colesterol como tal, si bien es cierto el cuerpo lo necesita, también lo procesa, en cantidades superiores, digamos al límite adecuado, nos va a favorecer el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver ahora, están los dos tipos de colesterol, el colesterol malo nos va a aumentar ese riesgo, el colesterol bueno va como a contrarrestar un poco la aparición de enfermedades cardiovasculares. Si no quieres ser víctima de un problema cardiovascular es vital subir el colesterol bueno. Bueno, pero ¿qué es? Es una lipoproteína que se encarga de transportar el colesterol de los distintos órganos hasta el hígado, el cual se encarga de metabolizarlo para que no hayan obstrucciones en las arterias. Si quiere mantenerlo en los niveles ideales es importante reducir el estrés, consultar a su médico de manera periódica para hacerse los exámenes de sangre correspondientes, pero también hay otras recomendaciones. El colesterol malo se aumenta básicamente con lo que son alimentos que contienen grasa de origen animal. El colesterol proviene de alimentos de origen animal, entonces todo lo que es mantequilla, lo que son carnes super grasosas, lo que es natilla y todos los derivados, digamos, de la leche, tienen ese colesterol malo. Recuerde que también la alimentación es básica y debe consumir alimentos ricos en fibra como vegetales, frutas y los que tienen gran aporte de omega 3 como el pescado y los mariscos y omega 6 que son los aceites de soya, girasol, entre otros.